Música Películas más esperadas del 2022 que no te puedes perder Doctor Strange en el multiverso de la locura Tras las series como Wandavision y Loki Y la película de Spider-Man sin camino a casa Llega esa historia Donde vemos como en el multiverso se desata la locura Y las cosas se van a salir de control Avatar 2 Tras más de 10 años Por fin llega la segunda parte De una de las películas más taquilleras de toda la historia Donde veremos otra vez a los seres azules Y nos mostrarán que no hay solo finales felices Que la vida es más complicada que eso Y es que ellos ganaron la batalla Pero no la guerra Scream 5 Ha regresado Ghostface Y por eso una mujer tiene que volver a casa Para tratar de averiguar quién está cometiendo esos crímenes tan atroces Ya que la próxima víctima podría ser ella Morbius En el universo de Spider-Man Aparece este antihéroe El Dr. Morbius Quien tras sufrir una enfermedad en la sangre Se ha convertido en un vampiro Y lo mejor es que esta cinta Continuará la locura de Venom Uncharted Por fin tiene la adaptación de este popular juego El cual en el mundo tiene millones de fanáticos Una película de aventura Y muchísima acción Donde no solo aparecerá Tom Holland Sino también Mark Wahlberg Y Antonio Banderas De Batman Una cinta que al principio fue muy criticada Y que ahora es esperada con todo por los fanáticos Nos mostrará un Batman Como nunca antes lo habíamos visto Con una cinta extremadamente oscura Explorando la corrupción de la ciudad de Gotha Y como su familia tiene vínculos incluso con esto Este Batman tendrá que enfrentarse al acertijo Pero esta batalla será brutal Lost City of D Dos grandes regresan a la pantalla Sandra Bullock y Channing Tatum Es una comedia romántica Que nos presenta la historia de una escritora Que se ve envuelta en una aventura Con el modelo de la portada De su última novela La abuela Una historia de miedo Que se espera que no solo sea De las más terroríficas del 2022 Sino más bien De las más terroríficas De todos los tiempos Abuela Abuela Licorice Pizza Esta historia nos lleva a los años 70 Donde conocemos a un joven Que quiere ser actor Pero en la época de Boogie Nights O puro vicio Las cosas Se van a descontrolar Agentes 355 La historia comienza Cuando un arma ultra secreta Cae en manos de mercenarios Y un grupo de agentes Tendrán que hacer hasta lo imposible Para poder detenerlos La película Es traída del estudio Que creó Jason Bourne El Param Imagínate una familia Que vive aislada Del resto de la sociedad Y entonces De la nada Aparece una perturbadora criatura Que los pondrá a prueba Ya viene Nightmare Alley Guillermo del Toro Trae esta cinta Que nos lleva a finales De los años 30 Donde un hombre Entra a trabajar en un circo Donde conocerá Todo tipo de singulares Personalidades Ahí hay gente Con talentos Extraordinarios Pero entonces Él se le hará Con una misteriosa mujer Para crear un plan peligrosa El cual los pondrá En riesgo a todos Pero con él Intentará alcanzar El mayor éxito posible Moonfall La Tierra corre peligro Y es que la Luna Se ha salido de su órbite Es así que está a punto De pasar Una catástrofe colosal La única oportunidad De la humanidad Es un grupo de inadaptados Que tendrán que llegar A lo extremo Para salvar al planeta Los ojos de Tammy Faye En esta película Veremos a Jessica Chanstein Y a Andrew Garfield Como nunca antes Los habíamos visto Incluso Es difícil reconocerlos Ellos darán vida A los polémicos Telepradicadores Tammy y G Los cuales Tuvieron un gran ascenso Y al final Tuve un descenso A los infiernos Muerte en el Nilo Ha regresado Ha regresado el detective Hércules Poirot Y ahora tendrá que resolver Un caso En un barco Y es que ahí Se ha dado un terrible crimen Pero la verdad Está tan llena de mentiras Que es difícil verla Cuando uno es millonario Nunca tienes amigos de verdad It's too late to change Black phone Y Tang Hong Se pone una máscara De algo más que malvado Esta historia de terror Se asegura No te permitirá dormir En las noches La historia habla De un secuestro Donde la víctima Es un chico de 13 años Él está encerrado En un sótano Donde no hay ningún solo ruido Pero entonces Empezará a escuchar Las voces De las anteriores víctimas Y es que ellos quieren Que él sepa la verdad Plan de huir Esta película es brutal Porque es traída Por Michael Bay La historia nos presenta Dos hermanos Que roban una ambulancia Tras un atraco Que sale mal ¿Ah sí? ¡Saque sus helicópteros De aquí ahora mismo! Cásate conmigo Bastian y Kat Interpretados por Maluma Y Jennifer Lopez Son una exitosa pareja De artistas Que están a punto de casarse Pero cuando llega El gran día Él la deja a ella Esto delante De miles de seguidores Y es que el evento Se va a hacer En el Madison Square Garden Kat se entera De que su pareja La había estado engañando Con su asistente Y por eso Impulsivamente Decide casarse Con uno de sus seguidores De quien no sabe Absolutamente nada El acontecimiento Es la ganadora Del festival de Venecia En la historia Una chica de la Francia De los años 60 Tiene que hacer frente A un embarazo Que ella No quiso Re La nueva película De Pixar Nos trae una trama Sobre un chico Que se transforma En panda rojo gigante Cada vez que se emociona Una más de la cuenta Sí, una cinta Tanto para chicos Tanto para grandes La peor persona del mundo Una joven Está a punto de cumplir 30 años Y su vida No es para nada Lo que había soñado Tiene una crisis existencial Siente que está desperdiciada Además Su novia Un famoso escritor El cual es mucho mayor Que ella Le pide que ya madure Y tengan una vida estable Cuando ella está a punto De tomar la decisión Conoce a un chico En una fiesta Con quien de inmediato Se da una conexión Y ahí las cosas Se descontrolan Down Abbey 2 En la primera película La familia Crowley Y su personal Reciben la visita oficial Del rey y la reina de Inglaterra Y todo culmina Con un baile A la altura de la familia real Pero Hay una confesión Que lo cambió todo Y a partir de ahí Comienza esta cinta Sí No bastaron 6 temporadas Y una película Para los fanáticos Es por eso que llega La segunda Sonic 2 La primera Fue adorada Por los fanáticos Y al ser un éxito En taquilla Decían hacer La segunda parte Ahora se incluyen Más personajes Y por eso Sonic Se tendrá que enfrentar A alguien Que se lo va a poner A sudar Jamás vas a tener Mi poder Animales fantásticos Los secretos De Dumbledore Otra película Llega del universo De Harry Potter Tal cual como dice el nombre Conoceremos más Sobre Dumbledore Pero también Sobre Grindelwald Un villana El cual Antes de Lord Voldemort Puso el mundo mágico En aprietos El peso insoportable Del talento masivo Por fin llega el regreso De Nicolas Cage Y no viene solo Ya que lo acompañan Varios grandes actores Como Pedro Pascal O Neil Patrick Harris La cinta nos presenta Una comedia Donde Cage Hace de sí mismo Y nos muestra Como está desesperado Por conseguir un papel Para una película De Tarantino Pero él está en bancarrota Tiene problemas Con su hija adolescente Y su situación es tan extrema Que tiene que aparecer En la fiesta de cumpleaños De un fan suyo Esto para ganar Un poco de dinero Pero a partir de ahí Las cosas se descontrolan De Norman Esta cinta La cual tiene altas dosis De violencia Trae un drama de aventura Que nos muestra La Islandia del siglo X Una historia fuerte Pero que vale la pena contar Venecia Este filme de terror Nos lleva a Venecia Una ciudad Que durante años Se ha ido pagando Poco a poco Por la culpa De los turistas Los venecianos Cansados de esta Han decidido poner freno A esta invasión Creando un grupo El cual sacará Sus más bajos instintos Ellos Se encuentran Con un grupo de turistas Los cuales llegaron Para divertirse Pero pagarán Muy caro su viaje Un hombre Que es adicto A las sustancias Ya simplemente es ahora Una sombra De lo que antes fue Pero entonces Se involucra En un suceso catastrófico Y ahora Para salvar su vida Y no solo la de él Sino también La de una pequeña De nueve años Tendrá que sobreponerse Para poder sobrevivir En un terrible caos Ahora sí Para que siempre Estés bien informado Suscríbete a tu Cosmópolis Tanto en YouTube Como en Facebook Además Conoce mi canal De misterio y terror Llamado Archivos Miel Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miel Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye